Un clima de verdadera fiesta que reconoce pocos antecedentes, vivió esta multitud que colmó las instalaciones del estadio de Boca Juniors. Allí se había dado cita para ver debutar frente a Polonia a nuestra preselección nacional de fútbol en su serie de 7 partidos amistosos preparatorios del Mundial 78. Poco se hizo esperar la primera emoción, nada halagüeña por cierto para nuestra afición, y en jugada dudosa el equipo polaco ponía el 1 a 0 por intermedio de Lato. A partir de allí pareció reaccionar nuestra preselección hasta que minutos después Bertoni convierte un tiro penal poniendo el 1 a 1 con que finalizaría la primera etapa. Netamente superior en calidad resultaron los 45 minutos restantes. El mejor dominio de pelota y la neta diferencia de individualidades demostrados por el equipo argentino dieron sus frutos con dos goles anotados sucesivamente por Luque y nuevamente Bertoni. En síntesis, un 3 a 1 a nuestro favor para un partido que satisfizo en general a público y crítica. Elogio aparte merece la muy eficiente organización del espectáculo que demostró una vez más la capacidad y seriedad con que trabajan las autoridades del ente autárquico del Mundial 78. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!